Las calles Son laberintos infinitos Vagabundos con sus axos Al ritmo disoluto Y qué astuto Si ya tengo veinte y sigo el luto Cantando en mi ciudad con un canuto Armando la guarida Camino por las calles de mi vida Aquí empezó todo Aquí empezó mi vida Aquí empezó mi vida Aquí empezó mi vida Yo, yo Amando estas calles Sus cimientos Amores desengaños Yo no miento Si los muros hablasen Tendría que taparlos Porque más de una locura Llevo ya a mis espaldas Secretos Entre callejones Pa' vivir en la ciudad Hay que echarle dos cojones El mendigo que se arropa Por el frío del invierno Los bancos de guaridas Pa' vivir en este gremio Músicos expertos Que visten de trapo Maldiviendo del dinero Que le echan cuatro gatos Puta sociedad que discrimina El rico se hace rico El pobre se lo imagina El dinero No cae del cielo En la capital del tur Ya me refiero No existe el trabajo Solo rachas de suerte Tentándole a la suerte El miedo inunda nuestras mentes El miedo inunda nuestras mentes El miedo inunda nuestras mentes El humo Que ha inundado estas calles Ya no se respira Tan solo queda el aire Caladas A través de esta pared En estas calles Colocado de arriba a los pies Y no me extraña Esta ciudad con telarañas Ya no es joven Carteristas con talento En callejones Malabares en los cruces En busca de pan Y yo cantando En busca de libertad Esta ciudad viciosa Perdida y sin rumbo Perdida y sin rumbo Perdida y sin rumbo Perdida y sin rumbo Me piro A fumarme otro canuto A perderme otro minuto La luna Aún sigue en luto T extensión T T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.